Vamos a acompañarle con mucho cariño algo con la gran manzana, algo acorde a este momento especial. Así que con mucha alegría a todos vamos a acompañar a la linda quinceañera con las palmas, con esto que se le dice. ¡Ándale! A ver si nos acompañan a cantar, por favor, el Happy Berling, todo el mundo. Con las palmas, con las palmas. ¿Esto dice? Happy Verde y tuyo, Happy Verde y tuyo. Y luego los aplausos, venga, venga, venga. Para la linda quinceañera. Todo el mundo con nosotros, viene Ya queremos pastel, ándale, viene Ya queremos pastel, ya queremos pastel Aunque sea un pedacito, pero queremos pastel Ya queremos pastel, ya queremos pastel Aunque sea un pedacito, pero queremos pastel Vamos a contar de uno a quince, por favor Todo el mundo nos acompaña, ¿ok? Viene Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Y quince El aplauso fuerte, por favor Fuerte, fuerte, fuerte Muchas felicidades, entonces En esta celebración de quince años para Edith Alejandra Maldonado Así que todo el mundo, a disfrutar de este quincito pastel Vivo Trabajo De la tarde Vivo Vivo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!